Vamos a hablar ahora de la división de polinomios que es una operación un poco más engorrosa pero también es la que más información nos da, la más útil de todas por así decirlo nosotros nos vamos a pasar toda esta materia multiplicando polinomios sumando polinomios, restando polinomios y dividiendo polinomios y en análisis matemático se usa mucho uno de los conceptos que vamos a ver acá que son el teorema de resto y la regla de Ruffin así que es algo digamos fundamental, muy importante cuando yo hablo de dividir dos polinomios, por ejemplo p de x por q de x yo planteo, quiero dividir p de x por q de x tengo dividendo y divisor se trata de encontrar dos polinomios que cumplan con esta expresión p de x es igual a q de x por c de x más r de x esto es lo que la teoría denomina, en la práctica misma, en la primera parte de la teoría el algoritmo de división dado este p y este q, si yo encuentro un polinomio c de x que va a ser el cociente y un polinomio r de x que cumplan con esto, tendría resuelta la división esta sería la división y esto el resto, ahora lo vamos a hacer tiene que cumplirse algo más por un lado el resto y el cociente deben ser únicos y para que sean únicos tiene que ocurrir que el resto sea el polinomio nulo o el grado del resto sea menor que el grado de q del divisor fíjense esta pavada que es, si yo no decía nada de que el resto pudiese ser 0 tenía que el grado del resto sea menor que el grado del divisor y que pasaba cuando el resto me daba 0, cuando la división es exacta y es lo que a mi me interesa qué grado tiene el polinomio nulo no tiene grado, eso lo dijimos en los primeros videos y está aclarado o sea que es un concepto importante yo no puedo hablar del grado del resto si el resto es el polinomio nulo así que lo tengo que plantear así que se tiene que cumplir esta expresión con estas condiciones o el resto vale 0 o el grado del resto es menor que el grado del divisor vamos a hacer la cuenta como hacíamos la cuenta en la escuela primaria alguien dirá, no, si en la primaria polinomios no vimos pero vimos como dividir números decimales esto que vamos a hacer es básicamente lo mismo yo voy a dividir ahora p de x por este, por q de x voy a poner el polinomio p 2x quinta más 0x cuarta completo y ordenado menos 8x cubo menos 3x cuadrado más 0x más 12 dividido y acá viene el divisor que es cubo 2x cubo más 0x cuadrado más x menos 3 los dos completos y ordenados y ahora empiezo a hacer la cuentita si la misma es que hacíamos antes a ver voy a buscar algo que multiplicado por esto me dé exactamente esto me queda x o sea 1 por 2 es 2 x cuadrado por x cubo me va a quedar 2x quinto eso es lo que tengo que lograr después sigo x cuadrado por 0 x cuadrado 0x cuarta x cuadrado por x más 1x cubo y x cuadrado por menos 3 menos 3x cuadrado ¿si? muy bien ahora resto esto lo cancelo con esto 0 menos 0 es 0 8 menos 1 menos 8 menos 1 es menos 9 x cubo y este con este se cancela muy bien a ver ¿qué hago ahora? ¿puedo parar acá? no si yo hago la clásica prueba de la división que era multiplicar esto por esto y sumarle esto me va a dar este polinomio o sea que hasta ahí la cuenta está bien pero no es esto que yo pretendo porque el grado de este resto que sería menos 9x cubo más 12 no es menor que el grado de esto tengo que llegar a un grado menor bueno a ver ¿por cuánto multiplico esto para llegar a 9x cubo? por algo negativo ¿no? menos por más menos multiplico por 2 y que me dé 9 será 9 medios 9 medios por 2 es 9 y x no pongo porque x cubo yo lo tengo acá así que eso va a ser el resultado vamos a ver esto por esto me queda menos 9 por x al cubo menos por más menos pero es 0x cuadrado menos por más menos 9 medios de x y esto por esto me queda más 27 medios ahora resto esto lo cancelo x cuadrado no había nada menos 0x cuadrado tampoco y me queda 0x menos menos 9 medios o sea 9 medios de x 12 menos 27 medios son 2 por 12 es 24 menos 27 menos 3 medios esto sería resto o sea que yo este polinomio p de x 2 x a la quinta menos 8x cubo menos 3x cuadrado más 12 lo puedo escribir como el divisor q 2x al cubo más 0 es 0 no lo pongo más x menos 3 por el cociente x cuadrado menos 9 menos 9 medios más el resto más esto 9 medios de x menos 3 medios ahí estaría ese cociente si no me equivoqué en ninguna cuenta háganlo ustedes por más dudas bueno ahí está ya está resuelto llegué a esta expresión ahora voy a hacer la división de este por este vamos a hacer lo mismo pero con estos otros dos polinomios porque ahí nos va a dar un resultado un poco más interesante voy a hacer p de x dividido s de x voy a poner 2x quinta más 0x cuarta menos 8x cubo menos 3x cuadrado más 0x más 12 dividido 2x cubo más 0x cuadrado más 0x menos 3 empiezo acá voy a poner 1x cuadrado esto por esto me tiene que dar 1 por 2 2 x a la quinta esto por esto es más 0x a la cuarta esto multiplicado por esto es más 0x cubo y esto por esto me da menos 3x cuadrado resto y me queda esto se cancela con esto 0 menos 0 es 0 menos 8 menos 0 es menos 8x al cubo menos 3 menos menos 3 es 0 esto se cancela más 0x más 12 bajé estos dos como decíamos antes bajo esto bueno que pongo acá que multiplicado por esto me de esto y puedo poner menos 4 menos 4 por 2 menos 8 y x cuanta ninguna porque ya tengo x cubo acá 4 por 0 0x cuadrado 4 por 0x 0x 4 por 3 12 menos por menos más cancelo este con este 0 0 y cancelo y ahí me da 0 y acá está lo que a mí me interesa no este resultado sino que la división sea que el resto de la división sea 0 que la división sea exacta ahora puedo escribir que 2x a la quinta menos 8x cubo menos 3x cuadrado más 12 es igual a esto 2x cubo menos 3 por el resultado x cuadrado menos 4 más un resto que es 0 que no lo pongo y acá lo tengo al polinomio p de x factoreado que es lo que a mí me interesa a nosotros nos va a venir muy bien factorear el polinomio más adelante así que le vamos a prestar particularmente atención al resto para saber que esta expresión es un producto exacto ¿si? y que no hay ningún resto acá muy bien en este caso cuando el resto es 0 si el resto es 0 decimos que vamos a hablar de P y de S que S divide a P o que P es divisible por S ¿está? bueno ahora vamos a hacer otros cálculos otras divisiones y le vamos a prestar atención a otros detalles yo voy a borrar si alguno quiere haga una pausa copio o sacale una foto a la pantalla y después hace a mano estas cuentas hay que saber hacerlas a mano bueno borro para plantear las divisiones de otra manera ¿si? o mejor dicho cierto tipo de divisiones que son las más comunes las más frecuentes de hecho en los próximos 15 ejercicios en casi todos vamos a tener que usar estas divisiones y que las vamos a hacer con la regla de Ruffini muchas de ellas por ejemplo ahora quiero dividir esperen que voy a borrar quiero dividir P de X por T de X P de X lo divido por T de X ¿si? este binomio sencillito yo digo P de X es 2X a la quinta más 0X a la cuarta menos 8X al cubo menos 3X al cuadrado más 0X más 12 dividido X menos 2 bueno empiezo 2X a la cuarta porque 2 por 1 es 2 y X a la cuarta por X a la 1 es X a la 5 esto por esto me da menos 4X a la cuarta y ahora resto cancelo 0 menos menos 4 es más 4X a la cuarta así que acá que voy a poner más 4X al cubo ¿si? esto multiplicado por esto es 4X a la cuarta esto por menos 2 es menos 8X al cubo resto y se cancela y acá me queda menos 8 menos menos 8 o sea más 8 0X al cubo voy a hacer como en la cuentita bajo el 3X cuadrado este lo pongo acá digo ¿qué tengo que poner acá? menos 3 por X ¿qué tengo que poner? ¿para qué? para que multiplicado por esto me dé esto ¿ven? menos 3 por 1 menos 3 X por X X cuadrado menos 3X por menos 2 más 6X y ahora resto esto se cancela con esto y tengo 0 menos 6 me queda menos 6X puedo bajar el 12 para que quede chiche bombón y ahora pregunto ¿qué pongo acá? que multiplicado por esto me dé este y menos 6 menos 6 por X menos 6 por menos 2 a restar como son iguales me queda 0 la división resultó exacta o sea que yo puedo decir que p de X no voy a escribir de vuelta todo este polinomio es igual a X menos 2 el divisor por este 2X a la cuarta 4X cubos más el resto que es 0 como es 0 no lo pongo ahí está factoreado ¿ven? bueno como es muy frecuente tener que hacer este tipo de cálculos hay una regla muy muy fácil rápida de hacer todo esto que es la regla de un fin sirve solamente cuando yo divido por polinomios de la forma X menos algo ¿si? por ejemplo acá es X menos 2 bueno A vale 2 fíjense como se hace voy a escribir este polinomio 2X a la quinta más 0X a la cuarta menos 8X al cubo menos 3X cuadrado más 0X más 12 completito y ordenado me armo un esquemito un cuadrito con dos líneas escribo los coeficientes separados este valor de A lo pongo acá el 2 ahí viene A esto lo bajo y hago 2 por 2 4 esto por esto lo pongo acá 0 más 4 4 4 por 2 8 menos 8 más 8 0 0 por 2 0 menos 3 más 0 menos 3 esto lo sumo siempre 3 por menos 2 menos 6 0 menos 6 son menos 6 6 por 2 12 y negativo y cuando sumo me da 0 este último valor es el resto y acá en todo esto está expresado toda esta toda esta cuenta el resultado donde está bueno con estos coeficientes armo el polinomio cociente que es si esta era X quinta acá va a ser X cuarta más 4X cubo más 0X cuadrado menos 3X menos 6 ven que llega a lo mismo todo esto y esto es lo mismo vamos a dividir ahora este polinomio P de X por este otro por X más 1 como un ejemplo y lo voy a hacer directamente con la regla de Ruffini voy a hacer P de X dividido N de X a ver tengo acá 2X quinta más 0X cuarta menos 8 X cubo 0X más 2 los coeficientes 2 0 menos 8 menos 3 0 y 12 yo voy a dividir por este que es X más 1 pero acá decía X menos A debo ver un menos acá debo ver un menos donde hay un signo más no es tan difícil la estatura del partido lo voy a poner así X menos menos 1 esto es lo mismo que X más 1 y esto hace que mi valor A sea igual a menos 1 algunos dicen acá pones el valor este cambiado de signo si era menos 2 lo pones más 2 si era más 1 lo pones menos 1 está perfecto eso bueno bajo el 2 2 por menos 1 menos 2 sumo más 2 menos 6 6 por menos 1 6 menos 3 más 6 3 esto es menos 3 y ahora 0 más 3 menos 3 3 por 1 3 y acá me da 15 el resto no es una división exacta pero el resultado es 2X a la cuarta menos 2X al cubo le voy bajando 1 el grado 6X al cuadrado más 3X menos 3 esto sería el cociente en particular estas cuentas me sirven cuando el resto es 0 porque lo tengo factorial ¿si? eso es muy importante bueno vamos a hacer algo ahora que es buscar el resto de la división sin hacer la división porque hay un teorema el teorema del resto que nos dice cuánto vale el resto ¿si? sin necesidad de hacer esta regla de Ruffini siempre que hablemos de la división por X menos A miren si yo tengo P de X dividido X menos A el resto de esta división es acá le han puesto un nombre raro lo que se llama la especialización del polinomio en este valor o sea reemplazar la X es por el valor de A y hacer el cálculo algunos dicen el valor del polinomio para X igual a tanto es lo mismo acá lo llaman la especialización bueno vamos a hacer en el primer caso ¿si? si yo divido por X menos 2 A vale 2 entonces el resto será el polinomio P este cuando X vale 2 ¿si? voy a poner P de 2 igual 2 por 2 a la quinta más 0 no lo pongo menos 8 por 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 0 más 12 esto es 32 por 2 64 esto es 8 por 8 64 3 por 4 12 y esto me da 0 ¿ven? lo mismo que esto o sea que yo haciendo este cálculo puedo saber si vale la pena dividir por X menos 2 si lo hubiera hecho con este bueno si a P de X lo divido por X más 1 el resto será P de menos 1 acuérdense que había que ver acá X menos menos 1 y pongo 2 por menos 1 a la quinta menos 8 por menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado más 2 menos 1 a la quinta es menos 1 por 2 menos 2 esto es menos 1 porque es un par por menos más 8 3 por 1 a 3 menos 3 más 2 me quedo 6 menos 3 3 más 12 es 15 y nos dio lo mismo que allá o sea que ya acá sabemos de antemano que dividir por X más 1 no es lo que nos sirve para lo que necesitamos que es factorear el polinomio esto lo vamos a usar muchísimo de ahora en adelante en casi todos los ejercicios salvo alguna excepción y en análisis matemático es muy muy importante hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!